Esto es real, ¿qué dice? Ahora que lo sabe todo, yo no sé qué hacer Ándela conmigo, pues, pero ella es culpable, no El licor no te acuerda, fuera ella, míralo Y no se me perdonar, porque solo fue un error De un par de borrachos Con tu mala intención, esto nunca se planeó Ella no me gusta a mí, tampoco le gusta a yo Y no se me perdonar, porque solo fue un error De un par de borrachos Esa borrachera loca Pa' acabar con tu historia Deberías pensar muy bien la cosa Y borrar eso de tu memoria Porque el culpable ya no es Tampoco yo El licor no transformó, fuera ella, quería yo Y no se me perdonar, porque solo fue un error De un par de borrachos Hay hombre, tanto escándalo por un besito, compadre Imagínese usted Y me regalan una bulla a las mujeres Ella es tu amiga Mamá, hacemos un acuerdo para hacerte daño Tan solo fue un besito, no se repetirá porque no nos amamos Tan solo pasó Y yo lo callé Ahora que lo sabe todo, yo no sé qué hacer Pero el licor no transformó, fuera ella, era yo Y no se me perdonar, porque solo fue un error De un par de borrachos Nunca hubo mala intención, esto nunca se planteó Ella no me gusta a mí, tampoco le gusto yo Y no se me perdonar, porque solo fue un error ¿Quién más, sabes quién, mi amor? Por un beso de tres segundos No dañemos nuestro futuro No me digas que esto acaba Por algo que no fue casi nada Porque el culpable ya no es Como yo El licor no transformó, fuera ella, era yo Y no se me perdonar, porque solo fue un error De un par de borrachos Oye, compadre Pero dígale, oye, mi amor Recuérdalo siempre que Ella es tu amiga Tu mejor amiga Voy a publicar estos amores Aunque se me caiga el mundo Que sepan ya Que mi piel entrego por quererla Si esta ilusión es grande Pa' este amor el cielo es tan pequeño Tanto yo la amo Que no puedo más, no puedo callarme Dios mío, me queme este silencio No sé si voy a equivocarme Si es un petado Que le dé un beso Sin tener que esconderlo Por favor, perdóname Sé bien que tengo otra persona Que forma parte de mi vida Pero esta si es Pero esta si es Tiene mi memoria Esa mujer que ahora Dos sueños Y ella me da el alma Solo con un beso Colgo una mirada Tengo bien del cuerpo Me toma en su brazo Y en solo un abrazo Sé que hasta se me olvida el mundo Le digo te quede Y ella lo repite Le digo te amo Y me da un pechito Tan enamorado Que tiene en su mano Por las cosas lindas que me dicen Soy esclavo por completo de sus ojos Al detenerla siempre, siempre Tengo algo Es la dueña de mi suerte Con solo saber que existe Pierdo todo Me hace luchar una guerra Donde solo han peleado los valientes Y ella me da el alma Solo con un beso Colgo una mirada Tengo bien del cuerpo Y me toma en su brazo Y en solo un abrazo Sé que hasta se me olvida el mundo Y quiero ver a todo el mundo Con la mamá arriba, 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 arriba ¡Eh! Música Música